¿Cuántos de nosotros hemos sentido esa molestia en la parte lateral de nuestro codo? Posiblemente tengamos una epicondilitis lateral o mejor conocido como codo de tenista pero no se preocupen porque aquí tenemos la técnica para deshacer ese molesto problema Con esta técnica buscamos relajar el tono muscular de los músculos que se originan en el epicondil sobre todo el extensor radial largo del carpo y el extensor radial corto del carpo Para sacar la medida de nuestro tape tenemos que poner como referencia nuestro epicondilo lateral y nuestro radio de esta forma sacamos la medida de nuestra primera tira de tape justamente así y para la segunda tira sacamos la medida de nuestro epicondilo lateral, la parte más medial y nuestro olecrano entonces esta va a ser la siguiente medida un tape muy pequeño Para nuestra aplicación debemos de poner al paciente en una posición neutra de la muñeca para poder aplicar así nuestra base que va a ser de 5 centímetros cortamos nuestro tape en 5 centímetros justamente así y vamos a ponerlo como referencia entre el segundo y tercer dedo recordando que pegamos la base sin tensión con la muñeca de nuestro paciente a la neutra justamente así una vez que ya aplicamos nuestra base vamos a pedirle al paciente una flexión de muñeca para así extender los extensores de muñeca y vamos a hacer una técnica inhibitoria de los extensores por lo tanto nuestro tape dividirá una tensión del 15 al 25% y vamos a poner el tape encima de los dos músculos que se afectan en el codo de tenista que es el extensor radial largo del carpo y el extensor radial corto del carpo los vamos a pegar encima y vamos a dejar un anclaje de 5 centímetros igualmente retiramos el papel y el anclaje como la base van sin tensión y lo pegamos justamente por arribita del epicondilo lateral y así es como nos debe de quedar nuestra aplicación muscular y para nuestra segunda tira va a ser una aplicación ligamentosa por lo tanto al paciente le vamos a pedir una semiflexión de codo para que queden ahí expuestos los tendones lesionados por lo tanto es una técnica de ligamento o tendón por lo tanto vamos a cortar nuestro tape a la mitad y va a ir con una tensión del 80 al 100% dependiendo en donde esté el punto de dolor ahí vamos a colocar nuestra segunda venda normalmente es en el epicondilo lateral justamente en el centro y ahí lo vamos a aplicar al 80 o 100% de tensión dejando nuestras bases o anclajes sin tensión al 0% como aquí lo podemos observar y así es como queda nuestra aplicación para codo de tenista y aprovechando que estábamos viendo la anatomía de los extensores de muñeca pues a todo el equipo de Travacademy se nos ocurrió que sería una buena idea enseñarles la aplicación de kinesio tape para codo de tenista espero que les haya gustado pero sobre todo que les haya funcionado recuerden que la práctica hace el maestro esto fue Travacademy kinesio tape en el codo de tenista